Hola, mi nombre es Alejandra y soy distribuidora autorizada de Liberate Plus. Hoy te voy a hablar de uno de los 12 ingredientes naturales que contiene Liberate. Liberate contiene hoja zen o hoja cena, la cual es un laxativo natural. Este ingrediente se encarga de limpiar, desintoxicar y regularizar tu sistema digestivo. Por eso notarás que al tomar Liberate te ayuda a combatir con los problemas de estreñimiento cotidiano. Así que no olvides, una cápsula al día, dos litros de agua y mantienes tus niveles de potasio. Si aún eres de las personas que no conoce Liberate Plus, te invito a que nos busques en Facebook. Busca Claudia Montesinos Ábrego o Liberate Plus USA. Deja tu mensaje y ahí se te canalizará con la distribuidora cercana a tu zona. Gracias. 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 Gracias.